hola qué tal amigos de youtube acá estamos nuevamente pues con un vídeo más para lo que es el canal en esta ocasión pues nos han traído una pantalla marca champú le llamo yo enfocame por favor acá en marca telestar que como se ha vuelto común pues acá en las reparaciones que hacemos en el taller que sólo por problemas más que todo de vídeo vamos a conectar este esta pantalla y pues acá está lo que es el stand by le vamos a dar power y pues acá está la falla amigos tenemos lo que es backlight la luz trasera pero no tenemos lo que el vídeo así que nada te invito para que te quedes hasta el final del vídeo pues ya de qué manera le damos solución a esta pantalla se quedamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! La marca Telestar y acá está el modelo Voy a enfocarla ahí por favor TTK043420 La K y la siguiente K a la par Y pues nada, aquí está Voy a colocar esto en el área de abajo Y pues acá está la pantalla La vamos a volver a probar amigos Ahí está todo conectado Para aquellos que dicen que Se desconecta Está todo conectado Ahí está Permitirme, ahí está Vamos a darle Power Y acá está lo que es la falla Solo da lo que es La parte de los LED Más no hay video Y acá está la firma del cliente Pues él decidió ponerle acá Jack ¿Se vieron los destellos? Ahí está, no hay video Pero ella sí está encendida Entonces lo primero que vamos a proceder a hacer es Localizar Nosotros como ya nos ponemos las Tecones de este tipo Pues ya sabemos más o menos dónde van los que son los voltajes principales En este caso los voltajes principales que vamos a buscar son El VGL Que es el voltaje negativo El VGH Que es el voltaje positivo Y lo que es el VDD Que es de 16 voltios Son tres voltajes bien principales Importantes que debemos de tener Ahorita está encendida lo que es la pantalla Pues ya está calentando lo que es el chip De acá Y pues Acercate por favor Vamos a ver si logras acá enfocar Dónde es que van los Los checkpoints Que vamos a A verificar en esta ocasión Ah, acá está, mira No sé si logras enfocar acá Acá dice VGH ¿Se logra apreciar? Sí, quita ahí ¿Sí? Sí, lo aprecio Ahí está el VGH A la arriba del dedo Y tenemos lo que es el VGL Permíteme Está medio sucio Ese cuestión ahí Bueno, pero igual Por acá va lo que es el VGL ¿Se logra apreciar? ¿Sí? Sí, lo aprecio VGL Y acá tenemos Lo que es el VDD Acá está, mira VDD ¿Sí? Sí Entonces para cada uno de ellos Pues vamos a verificar Lo que es el voltaje Simplemente pues con nuestro Teister Pues Lo colocamos acá en lo que es Voltaje directo Una pin a tierra chasis Y pues Enfocame por acá Tiene que ver lo que es la medición Primero el VGH Que debe de oscilar Entre los 22 a 33 voltios Acá está Se logra apreciar 28 voltios ¿Ok? El VGL Que es el que tenemos acá Que debe de oscilar Entre los menos 5 y los menos 12 voltios Acá está ¿Sí? Sí 4.95 voltios ¿Sí? Sí Vaya, entonces También tenemos acá Otro importante Que es de 16 voltios Que es el VDD Vamos a ver acá Vamos a ver acá 15.94 ¿Sí? Ahí está Aquí más sin embargo Teniendo lo que son los voltajes No tenemos lo que es video Solo el destello De lo que son los LED Entonces Para encarar esta falla Pues lo que vamos a hacer primero es Desconectar nuestra pantalla Y como primer punto Vamos a desconectar Una cincha ¿Sí? Desconectamos una cincha Y vamos a probar nuestro aparato Sin esa cincha ¿Ok? Vamos a ver que problema nos da Ahí está encendido lo que es el aparato Vamos a apagar la lámpara acá Y pues si logran apreciar amigos Hay una variación Claro Lo que está siendo alimentado Y lo que no Acá Blanco Se ve feo Entonces Procedemos a la siguiente prueba Para verificar si tenemos lo que es video ¿Ok? Vamos a verificar Vamos a desconectar lo que es el otro El otro área Y procedemos a conectar Conectamos este y desconectamos la otra ¿Ok? Vamos a ver Y no hay video Tampoco Entonces que vamos a seguir haciendo Desconectamos Desconectamos ambos lados Y verificamos en la parte de la tecón Acercate por favor Vamos a verificar Acá enfocarte en las dos cuestiones No sé si se logra apreciar Acá van las señales de sincronismo Miren amigos Clock dice En esta etapa de acá Acá dice Clock 2 Clock 1 Clock 2 Clock 3 Clock 4 5 6 7 8 Y Están acá los otros dos puntos de referencia Que son los que trabajamos en el video anterior Que era el VGL ODD Y el VGH EVEN El VGH EVEN es el negativo Y el VGL O el VGH más bien ODD Es el positivo Ahora no vamos a trabajar con ellos Vamos a trabajar con las líneas de sincronismo En esta etapa de estas hinchas Se encuentran acá Luego se encuentran lo que son Las señales LVDS Acá van lo que son las pistas Se encuentran los condensadores Donde pueden Ir parte de lo que es también Lo que son sus voltajes Junto acá A estos puntos de acá Y la etapa de sincronismo Al igual acá Enfocame por favor Son Similares Acá van lo que es el video Que proviene de acá De lo que es el chip Y pues Tenemos también Vamos a parar acá Para tal vez No, no se te va Ahí se ve Tal vez acá se logra apreciar muy bien Sería esta etapa La de lo que son El sincronismo Entonces Simple y sencillamente Vamos a tapar Porque no podemos Estar cortando Lo que es Unas pequeñas Líneas de sincronismo Vamos a hacerlo acá Y lo vamos a hacer de acá Y vamos a verificar De donde pues Proviene lo que es La falla El fallo En esta ocasión Pues Como no contamos De un osciloscopio Vamos a hacer La grave Aquí tenemos Lo que es Estabulado El vecino Nos regaló este asunto Cambiando ahí Un poquito el tema Le fuimos a regalar Una sub tubería Por ahí Como aquí De todo le hacemos Entonces Se les había roto Unos tubos Ahí Y con la señora Fuimos Y pues nos regalaron Este asunto Ni me acordaba Ya Vean amigos Se ve oscuro De allá Y lo vamos a limpiar Después Pero de acá Está bien No sé Pues Como le dirán Así son Ah bueno Como le dirán Allá en tu país A este asunto Aquí le decimos La nona Ni me rica La de esta hora De la noche Pues son las 11.33 Mira Casi igual A la vez anterior Solo que ahora Estamos en el lunes 26 de julio 11.33 De la noche Está bueno este asunto Entonces lo que vamos a hacer Es eso amigos Acá tenemos lo que es El tirro Y un pedacito de cuchilla Vamos a buscar por ahí Para aquellos que me dicen Solo con tirro Con tirro Y el tirro Y el tirro Y el tirro Antes en los televisores Convencionales Disculpen ahí Se cayó eso Antes en los televisores Convencionales Cuando burlábamos Lo que era la protección Del IK Que venían Lo que eran los Philips Y las pantallas Sony Algo similar Hacíamos con lo que eran Los tres diodos Que nosotros colocábamos Y este Lo que hacíamos Pues era burlar Lo que era esa señal De lo que era El IK Similar estamos haciendo acá Siempre en lo que es Parte de lo que es El sincronismo De la comunicación Que existe En lo que es El display Y este Lo que es El conversor Y lo que es Parte del video Entonces lo mismo Similar Así que Yo creo que Bueno Si les es productivo Pues háganlo Y si no Pues solamente Como manera De Que les quede ahí Y se lo echen a la bolsa Nada más Para algún día Pues ponerlo en práctica Vamos a hacer los cortes Correspondientes Acá Y pues Vamos a tapar Una buena área Y lo que vamos a hacer Amigos Acá tenemos Acercate Llegamos los clocks Y Vamos a colocar Aquí al principio Si Porque acá van Entonces No lo vamos a tapar Todos Pero si una buena cantidad Conectamos Y esta no Vamos a probar Esa es la prueba Que le vamos a hacer Cuando tenemos Un osciloscopio En este momento A la mano Y vamos a encender A ver que falla Nos presenta Se ve blanco Y acá donde Tiene las líneas Tiene unas líneas Y se ve más feo Todavía Bueno Bien Entonces vamos a proceder A colocar Ese mismo tirro Lo vamos a quitar De este lado Y se lo vamos a colocar Al otro extremo Siempre la misma cantidad De pines Que vamos a tapar Acá No son todos ¿Cuántos pines son? Alrededor de 4 o 5 pines Eso es lo que vamos a tapar Sí Siempre a jugar con lo que es El sincronismo Acá Colocamos Esta no la conectamos Solo aquella Vamos a proceder A conectar Acá Y le damos Lo que es Power Vamos a ver Vamos a ver Si hay video O no O que cambio tiene Si logran apreciar Amigos Acá nos mostró Las líneas Que nos mostró En este costado Posiblemente Esta línea Sí creo que Le va a aparecer Porque se ve Como que es un Pixel muerto Blanco Pero nos dio Blanco Y blanco Acá Entonces vamos a proceder A montarle La otra Sincha Y con el tiro De lo que es allá Ya creo que lo tenemos Colocado allá Y vamos a conectar acá Siempre el tiro Acá lo tenemos Mirá Solo que lo vamos a probar A este lado Y conectamos Lo que es la otra Porque ya verificamos Que sus voltajes Están trabajando Entonces la fuente Está alimentando Lo que no hay Es una señal de video Si existen Posiblemente Alguna esté obstruida Y es a raíz de eso Pues que se Se protege Todo lo que es el display Ya tenemos acá La cincha A este costado Conectamos la otra Conectamos ambas Y pasamos a probar Conectamos allá Lo que es la corriente Y encendemos Vamos a ver Y ahí está amigos Apareció lo que es el video Lastimosamente Pues tiene lo que son Líneas Como les decía Bueno Estas líneas Creo que las vamos a Las vamos a verificar Más adelante Posiblemente Sea una falta Un falso Una Mala comunicación Que existe En lo que es el chip Cof Con lo que es el área De la PSV O si el problema Pues está En lo que es El chip Cof Y lo que es El display Pues ahí Si lo siento mucho Pero así Lo va a tener Que utilizar El cliente Y nada amigos Ahí está lo que es El video Miren Solo que Ocurre Otra cuestión Que el cliente No manifestaba De que Que si le lográbamos Poner lo que era el video Que le diéramos Un reset Porque La cuenta que tiene Como este Es un sistema Android Si logran apreciar Acá está lo que es El puerto LAN Y a través De lo que es Un sistema Android No tenían la cuenta Entonces no pueden Entrar a nada de eso Si puedes observar Acá se ve Lo que es Ya el video Solo que Tiene unas pequeñas Líneas Horizontales Pero eso Podiese ser Pues que Le podemos reducir A ese tirro Recuerda que Lo hicimos al azar ¿Verdad? Vamos a Habilitarle más Y quitarle menos Entonces vamos a ponerle Un tirro más delgado Si Lastimosamente Pues no constamos Por acá Con un osciloscopio Para poderles Demostrar Pues De qué manera Están las señales Vamos a Tapar las últimas Mirá Un tirro más delgado Alrededor de Tres líneas Vamos a ver Si aún tenemos Lo que es video Entre más Entre más Comunicación tengamos Hacia lo que es El vidrio Mejor Así que ahí está Con esas Puede ser Lo que es Trabajar Siempre tiene Lo que son Las líneas Pero Ya no Ya no se 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 queda Sin video Si no que ahí Más bien Tenemos lo que es El video Y pues Acá amigos Este Vamos a Hacerle un pequeño Como lo trae Sistema Lo que es Sistema Android Vamos a Desconectar acá Y permítame Vamos Enfócate por ahí Voy a buscar un control Que necesitamos Vamos a verificar Que nos apaga Ahí apago Las baterías Eran las que no Entonces acá amigos Volviendo a hacer Nuevamente lo mismo Desconectamos Le damos lo que es Al Justin Y sin soltar Conectamos nuestra pantalla Y automáticamente Tiene que aparecer ahí Lo que es el Android Y acá Aunque esté de cabeza Pues podemos ver Y hacer los ajustes Correspondientes Vamos a ir a lo que es Como un teléfono normal Y vamos a borrar Primero lo que es El caché de acá Yes Vamos a Resetear acá With Data Factory Reset Vamos a darle que sí Luego de eso Va a tardar unos minutos ahí Como un teléfono normal Para Aquellos en entonces Que tenían lo que era El Android Bien bajo Los teléfonos Y acá le vamos a dar Reboot del sistema Le damos acá Y automáticamente Pues ya Tenemos el televisor Como nuevo Claro Lastimosamente Tiene lo que son las líneas Pero así de sencillo Con el Justin hacia abajo Y conectando lo que es El aparato En esta telestar Y en este modelo Pues entra automáticamente Lo que es Ese menú Acá ya solo nos quedaría Pues Configurarlo como inicio Y este Y Ver de qué manera Se lo hacemos llegar Al cliente Bueno al técnico Para que se lo entregue Al cliente Porque la mayoría De trabajos de acá Son de técnicos Así que nada Te invito a que te suscribas Al canal Que compartas Que aumentes Y que activas Lo que es la campanita Y coméntame Cómo le dicen A ese asunto En tu país Acá nosotros le llamamos Anona Está bien rica Así que Chau 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 Pueden observar Acá está amigos Ahí vamos a escoger De qué país Y todo Lo configuramos Ok Así que Estamos Chau 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 Chau